Tu risa es una cajita de música Tu topozón, una estrella perdida en el mar Tu rabio son una herida que me hace penar Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal Tus manos son dos palomitas que quieren volar Tu pelo es un pedacito de sol de abril Tu cuerpo es una muñeca para adorar Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal Tu ríes, tu sueño, de noche me hagas de amor Tu bailas en mi alma, cantando a mi alrededor Tu cantas, tu escucho, campanas en mi corazón Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal La rala, la rala, de noche me hagas de amor La rala, la rala, pasando a mi alrededor La rala, la rala, campanas en mi corazón Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal Tu risa es una cajita de música Tus ojos son una estrella perdida en el mar Tus labios son una herida que me hace penar Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal Tu ríes, yo sueño, de noche me hagas de amor Tu bailas en mi alma, cantando a mi alrededor Tu cantas, tu escucho, campanas en mi corazón Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal La rala, la rala, de noche me hagas de amor La rala, la rala, cantando a mi alrededor La rala, la rala, campanas en mi corazón Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal Tu risa es una cajita de música Tu ríes, yo sueño, de noche me hagas de amor Tu bailas en mi alma, cantando a mi alrededor Tu cantas, yo escucho, campanas en mi corazón Poquita de miel, carita de luna, risa de cristal